Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocen mi nombre es Raquel y soy una española viviendo en Estados Unidos y hoy os traigo un vídeo que creo que se ha quedado un poco obsoleto porque hace un mes hice un como organizo mi cocina y hoy os llevé por toda mi cocina, es un único vídeo que os gusta ver, que te da como satisfacción, que te desorden y te pones todo ordenado en caso es que ese vídeo se quedaba muy largo y decidí dividirlo en dos y al final me puse a subir otro tipo de vídeos y este se quedó un poco en el olvido y ahora con la cuarentena, como que estoy subiendo más vídeos, era el momento de sacar toda la artillería y aquí lo tenéis así que nada, espero que os guste mucho, sobre todo que os haga desconectar un ratito de esta realidad tan rara que estamos viviendo y nada más, os dejo con el vídeo esta es la vista general de mi cocina, aquí tenemos la mesa comedora en la que tengo este jarrón con flores son artificiales de Ikea y bueno me parece bastante mono, el jarrón es de H&M de hace 300 siglos la mesa no sé deciros de dónde es y las sillas son de Target, son de este estilo industrial en negro mate me parecen muy cómodas y van con el estilo del piso este mueble de aquí arriba y este mueble de aquí abajo forman mi despensa lo que tengo es esta cestita llena de cremas, crema de almendra en polvo, esto en miel, crema de cacahuete, crema de almendra, crema de pipa de girasol esto es como todo crema para tostada, bowls y así y luego aquí tengo frutos secos, tengo davamen, aquí tengo un cuenquecito con stevia, tengo pistachos, almendra, coco anips esto es un té japonés, esto es chía, esto es café y este es mi colágeno y aquí arriba tengo tanto botes con cosas como bolsitas con cosas porque no tenía más botes y no sé si compraré más o no porque realmente así también me va bien esto es granola, esto también es granola, esto es avena, esto es harina de almendra esto es chip de chocolate para cuando hago galletas o bizcochos y así y eso de ahí detrás es coco en lámina y luego aquí cacao en polvo, tengo espirulina, tengo más té del que os he enseñado antes tengo maca y tengo azúcar de coco vuelvo a poner esto en su sitio y ya ahí arriba lo que tengo es una caja con té una caja con treats y dulce así para llevar esto es harina de coco, ahí detrás tengo una bolsa con lavanda que utilizo para hacerme el té matcha muchas veces maíz y esto es harina integral me gusta mucho el resultado porque a simple vista lo tengo todo localizado no está todo enredado como lo tenía antes en esta esquinita de aquí tengo tanto la tostadora que es de la marca Cuisinart como la blender de la marca Ninja os voy a dejar los modelos si los encuentro en la cajita de descripción y luego esta plantita la compré en navidad tenía una decoración navideña, es de Trader Joe's del supermercado y ahora le he quitado la decoración navideña y la he dejado ahí tal cual y luego aquí en esta parte de abajo tengo esta cesta y detrás una exactamente igual con chips y arroz de sushi vasos de plástico que habrán quedado en alguna fiesta un tupper que no estoy utilizando dos botellas de alcohol jarra de esta grande que encontró la tapa y no estoy utilizando ketchup pues veis que tengo tres botes y también aquí una salsa teriyaki pues la tengo aquí para cuando se nos gaste el que tenemos ahora mismo en la nevera aquí tengo todo el tema de conservas tengo garbanzos, tengo el mini maíz este más garbanzos, atún bueno, diferentes cosas de esta y aquí tengo pasta, tengo lentejas, tengo quinoa, pasta de quinoa y arroz marrón este, integral, farro, láminas para hacer wraps, son de arroz y en esta parte de arriba tengo un poco revuelto todo lo que hay aquí son aceites, aceites en spray tengo de oliva, tengo de oliva de España que me trajo mi padre este es de aguacate, vinagre de arroz para el sushi esto es aceite de trufa, vinagre de coco bueno, como diferentes aceites y vinagre pues los tengo todos ahí en esta cajita para que no me manche el mueble luego aquí tengo esto que es un poco mezcla esto es turrón todavía de navidad que trajeron mis padres esto es unos cereales que tengo abiertos y no hay suficientes como para meterlos en un bote y todo esto son tipos de crackers esto es guasa, esto es un pan escandinavo que me gusta a mí esa bolsa de ahí son quelitas, mallorquina y este es un pan de almendras aquí tengo el lavash este que es un pan para hacer wraps para que no se me rompa ni nada, lo tengo aquí pegado a la pared y aquí tengo una salsa de tomate y albahaca aceite de coco extra para cuando se me acabe el que estoy usando y ahí detrás tengo más quelitas esto a los mallorquines supongo que les hará ilusión por lo menos a Paula le hace mucha ilusión quelitas y eso de ahí detrás, esas dos cajas son crackers de harina de almendras luego aquí arriba, en el cajoncito de aquí arriba tengo cebollas y sweet potato y ahí detrás tengo la levadura nutricional y toneladas de paquetes de granola que se lleva a pago el trabajo y ya está, este mueble ya estaría aquí está la hornilla, el horno, dentro del horno guardo la bandeja de hornear en el cajón de debajo tengo una sartén, gofrera y dos ollas un cazo y una olla y luego si subes para arriba bueno aquí está el microondas y ahí estoy yo y aquí donde está la campana hay como estos dos escondites y en este de aquí guardo la comida de Gigi, el pienso de Gigi lo he metido en este bote porque me parece que es como súper fácil de sacar y de meter y en este tengo sarténes más pequeñas que me cogen ahí todas y me parece más cómodo tenerlo ahí y así no tengo esta parte de aquí tan llena de cosas en este mueble pues tengo tazones de diferentes tipos estos son los que más usamos estos suelen ser para yogur o para... bueno tengo otro igual pero está en el lavavajillas para yogur o para helado, estos son los del sushi, los del arroz esto es para salsa aquí tengo más platos para sushi y arroz estos los hemos comprado nuevos, son muy monos son compañeros, os enseño este y os imagináis el alargado que a un trope sacarlo todo y lo tengo aquí más incómodo porque no es algo que usamos siempre cuando viene visita o el desayuno mono en la mesa pues pongo ahí la leche estos son unos vasos de chupito que tiene Pau esto es un platito enano y una taza tamaño pequeño de Starbucks para el café expreso pues hasta Arizona y este es el platito pequeño que os digo que tengo que no lo uso mucho pero bueno ahí está ahí detrás tengo más bols transparentes de tacita estos también azules transparentes, estos son vitaminas esto es otro bol que tengo ahí y esto es un bote de especias que lo va a hacer o la ve y metí esta cucharita para cuando me quiero poner el té en la tetera cuando el té no es de bolsa y lo hago aquí y nada esto es una cafetera, la tetera y ahí detrás está la máquina de hacer zumo que no la usamos, no la dio una amiga cuando se mudó de Chicago y todavía la tengo este rinconcito es más decorativo que otra cosa tengo un libro de matcha y otro de recetas y aquí una foto antigua de Pau y yo de fiesta en Madrid bueno en Salamanca creo que era esta vela que me regaló mi amiga Reves me parece muy bonita y la guardo como recuerdo cuando estuvieron aquí en Seattle y aquí arriba tengo el altillo este que he puesto con escurridores, una cosa para el horno aquí diferentes tuppers, esta bolsita también para meter cosas en la nevera o en el congelador aquí hay un bote de cristal, esto para hacer banana bread, tablas y luego aquí tengo tablas de estas tipo pizarra y esto para cuando hago bizcochos también en el último armarito este pegando la nevera ya tengo los platos, aquí tengo grandes, aquí tengo pequeños aquí tengo tazas, aquí tengo vasos y ahí tengo un revuelto tengo los mini vasos de la blender tengo una huevera para cuando juezo huevos tengo botellas de agua, esta está tumbada porque no me cojo aquí tengo esta tabla que está de decoración pero la usamos para cortar nos la regaló la madre de Pau y la verdad es que me encanta tanto de decoración como para usarla y es muy práctica porque la tengo ahí y así no me ocupa sitio en los muebles luego aquí está la cafetera este tarro de Anthropology que alguna de vosotras me habéis dicho que os gusta mucho pues eso es de Anthropology, lo compré en Navidad las que habéis visto en los vlogs lo veríais luego tengo esta plantita que es de Target y esta vela que la compré en Nostrum la pila tiene poco que enseñar pero a mí esto me hace bastante ilusión lo compré también en Navidad y lo tengo para poner el trapo y esto, nosotros no usamos esponja, usamos este cepillito y me parece que es como mucho más higiénico tenerlo ahí ordenado que no esté todo el rato mojándose si lo dejas en la pila y tampoco me gustaba tenerlo aquí a la vista entonces ahí está como escondido o sea porque si te aleja no se ve pero como muy práctico y ordenadito aquí tengo unas paletas de madera que están decorando pero también las uso, están usadas ya veis que están por ahí un poco quemadas este cartelito de Wall Market y aquí esta plantita de TG Maxx y lo del jabón lo compré en Amazon compré dos y tengo uno aquí y otro en el baño ahí en el horno siempre suelo tener un trapo que uso para sacar las manos y luego aquí en los cajones tengo esta bandeja de Ikea con todos los cubiertos eso así, más o menos organizado esto no se me había ocurrido nunca pero he descubierto que mejor que ordenar las cosas así que te sobra aquí un trozo de cajón es mejor ordenarlas de forma horizontal que justo encajan y puedes poner más cosas así que bueno, así lo he puesto en el siguiente es la maravilla es lo que más contenta me tiene es todo esto de las especias están todas ordenadas, todas a la vista me parece que va a ser mucho más limpio y más fácil de mantener ordenado y en el último tengo delantares trapos de cocina ahí abajo dos manteles y estos son servilletas de tela y estos son bolsas de la basura y aquí bueno, papel de horno papel alba y cosas varias en esta parte de la nevera que veis ahí que hay bolsas son bolsas de tela que uso para ir a la compra o cuando tenemos que llevar algo a casa de alguien y bueno, esta es la vista general de mi nevera todos son imanes de sitios en los que hemos estado estas son unas fotos que hicimos el día de mi cumpleaños una caja de esas de hacer fotos en el veterinario de Gigi porque era el día de mi cumpleaños pero también el día de la revisión después de la operación de Gigi este imán de Colombia lo guardo con cariño también de una seguidora yo vivía aquí en Seattle ya se mudó a Colombia los imanes que más me gustan por ejemplo este de Los Ángeles este de Las Vegas este de Malibú la primera vez que fuimos a California este Beverly Hills estas son unas cartas de un truco de magia que nos hicieron en Chicago la cartita de mi cumpleaños que me regaló Pao me encanta así que bueno, así lo tengo me encanta esta postal ahí con la playa me flipa la foto esta parte de aquí arriba ya la enseñé en Navidad está todo organizado como con cajita justo ahí está la pelota de Gigi que se la he escondido para grabar esto porque no me dejaba pero bueno, esto de ahí arriba son papeles estos son medicamentos y estas cosas de manualidades en esta esquina tengo este imán con una foto nuestra y el nombre de Gigi que me regaló un seguidor del canal cuando vino a Seattle que nos conocimos y me hace mucha ilusión tenerlo aquí me parece que es como la casita de Ratoncito Pérez está aquí porque justo aquí está el comedero de Gigi en el congelador bastante poca cosa os extrañará que no haya helado si seguís los vídeos sabéis que Pao es un polo poder helado pero no nos queda y bueno, aquí tengo crema o salsa de cosas que he hecho esto es una hamburguesa vegetal esto se da mamá congelado el pan que yo como que lo tengo congelado porque si no se me pone malo aquí tengo como las cosas que uso para hacer smoothies esto es pitaya o sea, fruta de la pasión esa esto es berry de estas mezcladas que lo uso tanto para los smoothies como para la avena y esto es para hacerme acai y en esta parte vais a pensar que estoy loca todo esto son tortillas 7 de harina de yuca y estas son las nuevas que ha sacado la marca 7 tamaño burrito que son pues el doble de grandes que estas y bueno, estaban en oferta y compramos un montón siempre hago esto porque estos productos suelen ser bastante carillos la verdad cada paquete de estos cuesta creo que 6 o 7 no, 7 y estos cuestan 10 entonces en cuanto los ponen en oferta que los suelen trabajar 3 o 4 dólares por ejemplo estos cuestaban 5 en oferta pues arraso y nada esto es una pizza también de ingredientes muy sanos y pues tengo aquí congelada por si viene gente o si nos apetece una pizza cualquier cosa para tener cosas socorridas y luego aquí es todo verdurita brócoli esto de aquí son judías esto es más edamame como veis nos gusta mucho el edamame estos son espinacas estos son ñokis de coliflor tengo dos paquetes arroz de coliflor y ya está esto es todo lo que tengo en el congelador como veis bastante simple este imán con lista de la compra me parece súper útil y también monísima y bueno hay veces que la usamos y hay veces que lo hacemos en el teléfono pero bueno ahí la tengo en la puerta de la nevera lo que tengo es lo que tiene todo el mundo tengo leche yo uso leche de almendra he puesto aquí la aspiradora para que me sujete la puerta porque todo el rato se me venía encima luego tengo estos botecitos que en uno tengo lino que le echo todas las mañanas pues a la avena a la tortita al yogur a lo que me coma siempre tomo lino semillas de cáñamo aquí tengo dátiles metidos esto también lo tomo por las mañanas que es el vinagre de manzana y luego aquí tengo como botes pequeños por detrás esto es la salsa de tomate que le ponemos a la pizza esto es más salsa de tomate esto es salsa de soja para el sushi estos son alcaparra en esta parte de aquí abajo tengo agua de coco tengo el caldo de verduras que tomo yo y como salsa pues aquí tengo mayonesa esto es wasabi esto es mostaza intento que todo esto sean salsa sana y en la parte baja de la nevera tengo cosas raras tengo leche de vaca por si viene gente y le gusta el café con leche de vaca ahí tengo una bebida que me dieron en el estudio donde hago barre todo esto es kombucha de diferentes sabores y eso es una bebida rara que alguien trajo y se ha quedado ahí en los cajones de abajo tengo fruta un aguacate aquí suele haber como cosas de desayuno y aquí más como verdura aquí tengo pimientos tengo tomate tengo calabacín ahí tengo dos calabazas que compré el otro día porque quiero hacer crema de calabaza y curry que me gusta mucho y la verdad es que me sale muy rica y luego aquí tengo más leche y esto es un desastre pero bueno compramos en Trader Joe's la última vez y todo viene en plástico esto son espinacas esto es zanahoria rallada zanahoria normal y esto es celery aprio penta y cilantro aquí tengo más tortitas de las que tenía en el congelador pero aquí pues descongelada y luego esto es el pan este que usamos para hacer crap se llama lavash y hay diferentes cosas de cuando gente viene a casa o sea ahí hay como un revoltijo hay Minute Maid hay Coca-Cola aquello creo que es una Fanta esto es una cerveza local de aquí de Washington de Seattle y esto es medio limón y media cebolla obvio en este canjoncito guardamos los quesos aquí tengo mi favorito del mundo queso de Mahón también es español pero este creo que es curao eso es queso de pizza eso es tempe y esto es queso mozzarella y aquí en la parte de arriba de la nevera tengo la comida de Gigi el queso cottage el hummus y el plátano que me ha sobrado del desayuno crema de esta es una crema mezclada y crema de almendra crema de cacahuete crema de nueces esas van todas mezcladas este es el yogur de anacardo que tomo tupper con granada estos son lentejas y aquello del final es tof y en esta parte de la nevera guardo el aparatito este para darme en la cara la piedra de Jade y aquí se mantiene fría y luego es un gustazo por la noche cuando hago una rutina de noche darme con esto y esto es todo lo que tengo en la nevera y ya está esto sería el tour por mi cocina y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado amigos realmente este tipo de vídeos de ver que tiene la gente en su casa como lo organiza que compra no sé cuánto me encantan no me preguntéis por qué no sé es algo que me encanta espero que os haya gustado no os olvidéis que estoy subiendo cuatro vídeos a la semana así que dadme mucho apoyo y suscribíos al canal por favor que es lo que me anima a mí a grabar a editar a subir más contenido y nada más no me traigo más y os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau 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 ¡Gracias!